Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino y les doy la bienvenida a En Profundidad, un programa de Televisión Martín. Los comunistas hacen alarde de algo llamado solidaridad internacionalista y promueven que los pueblos oprimidos están en la necesidad de recibir ayuda de otros pueblos amigos. Pero la otra cara de la moneda es cuando ellos son los opresores, fustigan a sus gentes y cuando estas gentes, dolidas en el maltrato que viene de la casa de gobierno, reciben ayuda externa, entonces ellos, los comunistas, nos dicen que no se trata de solidaridad internacional, sino de intervencionismo, intromisión, injerencia y un largo etcétera. Resulta que en Nicaragua, los andinistas que décadas atrás decían luchar por las libertades conculcadas, hoy día son ellos quienes en el poder, desde la casa de gobierno, más allá de enriquecer sus arcas, masacran a su pueblo y pisotean la constitución como pisotean los globos con los colores de la bandera, de su bandera. Señores comunistas, no lo vean como intromisión, Nicaragua clama por ayuda, la necesita. Y aquí en Radio y Televisión Martí, los luchadores por la libertad de Nicaragua tienen un espacio y tienen a su disposición cámaras y micrófonos. Es por eso que en profundidad se complace en presentar a Dina Díaz, presentadora del programa Nicaragua en portada. Bienvenida Dina, ¿cómo estás? Contenta de estar en tu programa y contenta con la presentación muy acertada que hiciste, porque hemos encontrado en Radio y Televisión Martí un aliado y ese agradecimiento pues en nombre de todos los nicaragüenses que sabemos que ustedes son aliados indiscutibles de nosotros porque Nicaragua necesita, Nicaragua no tiene la voz o más bien quieren callar la voz en Nicaragua porque la persecución a los medios independientes, la persecución, el chantaje político que hay para los medios independientes, eso es terrible. El otro día hubo sentado aquí un señor, el colega tuyo, nicaragüense, y yo le decía que nosotros los cubanos tenemos una, digamos, pena, una deuda con ustedes los nicaragüenses porque en cierta forma mucho de lo que está pasando en Nicaragua se debe a la mano de la Habana y obviamente esa ayuda muy fuerte, muy desmedida que tuvo el frente sandinista a finales de la década del 70 provino de Cuba, o sea que nosotros los cubanos, los cubanos libres tenemos una, digamos, no quiero decir una deuda porque no la contrajimos con ustedes, pero sí lo entendemos. Sabemos que muchos pueblos están siendo patrocinados y están siendo más bien infectados con el cáncer del comunismo, pero bueno, estamos en la lucha, la lucha es no solamente de Nicaragua, la lucha también es de Venezuela, la lucha es de Cuba, la lucha es de muchos países que lo que queremos es la libertad, la verdadera libertad y gozar de los derechos civiles en nuestros propios países y no tener que mirar como lo hemos hecho en los últimos años pues comunidades tanto venezolanas como nicaragüenses y cubanas. Que si se cuenta son millones. Somos millones que estamos en el exilio y somos millones de vocecitas también que no nos vamos a callar y que en este año, pues gracias a Dios estamos unidos y más unidos que nunca y más cerca de que pronto se vaya la dictadura, por lo menos la de Nicaragua, luego la de Venezuela y también Cuba. Que se vayan las tres. Sí señor, con el favor de Dios. Dina, ¿qué aceptación tiene tu programa en Nicaragua en portada en la diáspora nicaragüense aquí en Miami y también si has recibido noticias desde tu país? Mira, la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA, esta ventana informativa que tiene a través de los medios de comunicación está siendo aceptada de una manera muy agradable, ha sido muy buena la aceptación, no solamente del nicaragüense que está aquí en el exterior, sino que el nicaragüense que está allá en Nicaragua, valga la redundancia, porque saben que nosotros sí aquí no tenemos restricciones, que estamos diciendo las cosas como son y que no nos están persiguiendo. O sea, contamos con la verdadera libertad y la verdadera democracia y por eso le agradecemos a todos los televidentes que nos están viendo a través de las distintas plataformas los buenos comentarios y el deseo de seguir luchando porque es el verdadero deber que nosotros tenemos como comunicadores. Comunicaragua en portada es un programa de reciente factura para aquellas personas que no lo han visto, cómo lo pueden ver, cuándo se graba, dónde queda archivado, cómo se mueve o cómo se va a mover en las redes sociales, háblame un poco de eso. Bueno, la plataforma digital de radio y televisión Martí y en Facebook Live también lo pueden observar, también lo pueden poner simplemente en Google, ponen Nicaragua en portada y les aparece, o también lo pueden ver en YouTube de esa misma manera. En Nicaragua en portada, radio y televisión Martí y automáticamente pues ya les queda el programa que está muy bien estructurado. Así que yo les recomiendo que lo miren y también les recomiendo a los nicaragüenses que están ahí, que quieran sacar sus denuncias en el aire, que cuenten con este medio porque es para ustedes. Trajiste un pedacito de video donde se empieza tu programa, vamos a verlo. Adelante. Radio, Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en portada. Así empiezas todos los días. Así empezamos, una vez a la semana. La cita es sábado y domingo a las 12 y 30 en vivo en Radio y Televisión Martí y los que no lo puedan ver pues pueden entrar a la plataforma digital, especialmente en YouTube o en Google, lo ponen ahí y tengan la plena seguridad que va a estar el programa listo para que usted lo vea cuando pueda y en el momento que quiera. Y el formato, cuéntame, ¿tienes invitados, tienes llamadas por teléfono, Skype? ¿Cómo es el formato del programa? Es una revista tipo noticiero, no es contradictorio, pero te lo voy a decir por qué. Porque tenemos entrevistas en vivo que son necesarias porque hay tanto que contar y también los reportajes especiales que estamos realizando. Tenemos una serie de reportajes y una serie, es que son tantos temas que en verdad yo quiero que miren la riqueza de este programa porque es dedicado únicamente para la comunidad nicaragüense, tanto en todos los Estados Unidos como en el mundo entero. Me da mucho placer saber que aún en Europa, los nicaragüenses que están en Europa están siguiéndonos ahí. Aunque en Nicaragua también hay programas, nosotros somos una ventana distinta, nosotros somos una opción más dentro de la comunicación ya que estamos tratando de hacer un compendio de todo lo más importante. Cuando hablaste de Facebook y hablaste de YouTube, ¿qué tal los nicaragüenses que están dentro del país tienen acceso a esas plataformas digitales para poder libremente ver este programa o hay tantas dificultades como las hay en Cuba? No, no hay dificultades, pero hay otra cosa que es más terrible aún. El Frente Sandianista de Nicaragua o más bien la dictadura de los Ortega Murillo todavía no han podido paralizar a las personas. Y entonces significa que esto, algo tan chiquitico como eso, se ha convertido en el arma principal de los nicaragüenses porque esta es una lucha cívica, esta es una lucha que se está ganando a través de las redes sociales. Lo único que ellos no han podido controlar el Internet, lo que sí controlan es, por ejemplo, Dina Díaz, voy a ver qué hace Dina Díaz en su Facebook. Si yo trabajo en el gobierno o yo soy maestra o yo soy estudiante, entonces ellos vigilan mi perfil porque tienen una red bien controlada de las personas que están ahí hackeando la información de todo el mundo que esto es controlado por rusos y por cubanos, que ya eso está documentado y todo el mundo lo sabe que están metidos ahí en la informática con un nivel impresionante de espía, de espionaje. Entonces Dina Díaz pone algo contra el gobierno, al día siguiente me lo muestran y estoy despedida. Entonces yo puedo ver lo que yo quiero, yo puedo publicar lo que yo quiero, pero tiene consecuencias. Es una manera distinta de chantajear porque gracias a Dios no pueden tocar lo que son las telecomunicaciones como ellos quisieran. Sí lo hacen con los canales, porque a los canales televisivos que son únicamente dos los que son independientes, que es Mica Visión, Canal 12 y 100% Noticias, ellos le tratan de quitar la frecuencia, a Miguel Mora de 100% Noticias lo han cerrado, lo sacan del aire, les cortan la luz, lo están saboteando. Te iba a preguntar precisamente sobre 100% Noticias, hace una semana están saliendo reportes de que diferentes patrullas de la policía están apostadas grabando a las personas que entran y salen de 100% Noticias y es una forma de amedrentarlos. De hostigamiento, sí. Es un hostigamiento y un acecho a los medios de comunicación, pero no han podido controlarlo al 100% como lo hicieron en los años 80, porque ahora gracias a la tecnología que este es el verdadero uso de los medios de comunicación, saber que en estas plataformas digitales se pueden poner las cosas como son, porque incluso aquí han estado asesinando desgraciadamente y cualquier persona viene con su telefonito, lo capta y lo envía y es imposible que esa imagen sea saturada como lo era antes. Antes venían y la eliminaban y no te la permitían salir. Ahora, gracias a Dios, la tecnología nos da muchas ventajas, pero volvemos al punto que me preguntaba de cómo están siendo controladas las redes sociales. No hay control 100% total, pero sí parcial, parcial porque te están vigilando. Todo lo que vos pones, cualquier fotografía que no esté de acuerdo con lo que ellos dicen, van y te corren del trabajo, van y te comienzan a censar, porque eso fue una de las fallas más grandes que pasó, que todo el mundo decía su nombre y su apellido vivió en tal lugar. Entonces, eso le hizo a ellos tener una base de datos exactos, quién es la persona, dónde viven y lo fueron a buscar y están presos, están detenidos, desaparecidos, miles de personas que no se saben dónde están, especialmente los dirigentes, porque a través de un número telefónico, sabes que ahí está toda tu información, quiénes son, quiénes son tus padres, quiénes son tus hijos, que esa es la manera que ellos están utilizando para chantajear a las personas. Por eso es que muchas personas que estuvieron en los tranques en Nicaragua, huyeron inmediatamente hacia Costa Rica, porque la persecución es real, las torturas en Nicaragua son reales. O sea, no es un cuento, no es una mitología que dicen que están haciendo las cosas, no. Hay documentos serios y formales ante los organismos de derechos humanos y ante todos los organismos en donde se lleve el recuento de todas las víctimas, de todas las torturas y la forma que lo están haciendo. víctimas no solamente de torturas emocionales y físicas, sino sexuales y graves torturas sexuales que están haciendo. Por eso muchos muchachos que están en los tranques están con los rostros cubiertos y obviamente no es que se trate de delincuentes que no quieren que sean reconocidos, es precisamente que no quieren que sean reconocidos para evitar esa represalia en contra de ellos. Sí, porque una vez ya la persona identificada es eliminada. ¿Y cómo la eliminan? O la detienen y la meten a las cárceles donde los están sodomizando especialmente a los hombres. Hay una cantidad no todavía cuantificada de que las violaciones de carramiento anales donde le meten artefactos, le meten los morteros, que los morteros no son esos cohetes que uno cree, sino que un cohete es un firework, es un juego artificial que tiene un grosor bastante grande y que es metido entre el ano de una persona. O sea, eso no tiene nombre, eso no se puede seguir permitiendo que en Nicaragua se siga haciendo. Y entonces, se está denunciando, ellos dicen que no es verdad y sí, han entrado muchísimas personas, lo han documentado los familiares de los presos políticos que de esa manera se está torturando a los hombres y mujeres en Nicaragua, tortura anales extremas, tortura de cortarle y sacarle la uña a las personas, a las mujeres. Lo primero que hacen cuando llegan, además de mantenerla por un, creo que son 72 horas en oscuridad total y aislamiento, es cortarle su pelo y luego ir a cortarle las uñas de los pies y de las manos. Eso no tiene nombre, eso no puede seguirse. Es una barbarie, es una barbarie de quienes hace décadas dijeron que iban a luchar por el bienestar de su pueblo. Bueno, Dina, tenemos que hacer una primera pausa en este programa en profundidad y regresamos enseguida con Dina Díaz. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Ispasad 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos, llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí, tres décadas informando al cubano. Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad, tiene que oír a Radio Martí, y no está hereje en la información. Radio Martí, tres décadas informando a Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan. Gracias por continuar con nosotros en este programa en profundidad de Televisión Martí, hoy con Dina Díaz, presentadora del programa Nicaragua en portada. Dina, ¿qué tal unida está la Díaz-Paro Nicaragüense aquí en la ciudad de Miami? Los nicaragüenses en el exterior, especialmente aquí en Miami, yo estoy contenta, quiero felicitar a todos esos hombres, jóvenes y mujeres, muy jóvenes, que sin tener ninguna participación política previa, porque esto fue tan espontáneo en Nicaragua con la revolución cívica que se armó, que comenzaron a ser grupos de autoconvocados, otro se llama Unidos por Nicaragua, hay como seis o siete grupos más que están trabajando muy bien y yo quiero felicitar a esos muchachos y muchachas nicaragüenses, chavalos que están ahí bien fuertes y bien unidos, porque eso es lo que se necesita, un pueblo unido, un pueblo que esté dispuesto a continuar expresándose y no parar, porque esto de Nicaragua va para largo, va para largo, pero vamos ganando. Estoy haciendo uso de una frase de un periodista nicaragüense que también está siendo muy asediado en el exterior, él dice siempre, vamos ganando, yo creo que en Nicaragua sí vamos ganando, vamos ganando confianza en nosotros mismos, vamos ganando optimismo y vamos ganando porque no nos estamos dejando amedrentar de una dictadura cruel y sangrinaria que tiene todo, dinero, tiene armas, cuenta con el ejército más cobarde del mundo, creo yo, y con uno de los ejércitos más millonarios de la región, porque hay un ejército que aparentemente no está haciendo nada, pero sí lo que está haciendo es reprimiendo al pueblo de una manera calladita y solapada, porque en Nicaragua la policía es la que reprime, supuestamente, pero todos andan con capuchas, pero se sabe y está documentado eso, que el ejército de Nicaragua también está actuando de esa manera, el ejército dice no hacer nada, pero sí está a favor del gobierno, entonces tenemos un gobierno, además de cruel, con un ejército cobarde y con una policía que lo único que hace son como perros guardianes a favor de la dictadura sandinista, el pueblo de Nicaragua que no tiene armas, que lo único que tiene es la libertad, el deseo de libertad, más bien el deseo, el hambre y la sed de justicia social se ha tirado a las calles y aquí también en Miami el pueblo se ha tirado a las calles para decir Nicaragua no está sola, Nicaragua estamos contigo y estamos juntos pidiéndole a Dios que pronto Nicaragua ya esté libre, libre totalmente de esa dictadura y que pase, como lo dijo su santidad en años anteriores, la noche oscura del sandinismo. Dina, ¿qué va a pasar este próximo 16 de diciembre? Hay una convocatoria que ustedes han hecho que se llama para Nicaragua ya es hora, somos tu voz, ¿qué es lo que va a suceder? La Asociación de Comunicadores Nicaragüenses ha organizado un evento para el próximo 16 titulado precisamente así, para Nicaragua ya es hora, somos tu voz. Y vamos a estar reunidos las comunidades tanto de cubanos, venezolanos y nicaragüenses para hablar de lo que está pasando en nuestros respectivos países. ¿Por qué? Porque Nicaragua no está sola, porque Cuba no está sola y porque Venezuela tampoco está sola. O sea, somos tres países que tenemos que complementarnos con un solo fin y que nuestros países respectivos sean libres. Entonces, la invitación para todos los amigos televidentes que están viéndonos, para que nos reunamos juntos en el Centro Jorge Mascanosa el próximo domingo 16 de diciembre de 11 a 3 de la tarde para hablar precisamente y estar uniéndonos por el bien de nuestros respectivos pueblos. Quiero agradecerle a la comisionada Idania Llanio de la ciudad de Sigüere que nos ayudó con este evento y también a la activista nicaragüense Sofía Lacayo quien ha sido muy amable con nosotros y a todas las personalidades que se han venido a unir y que nos han dicho, sí, estamos con Nicaragua, vamos a seguir trabajando con Nicaragua porque Nicaragua se lo merece y que este es el momento. No podemos dejar que el momento pase. Ya se cometió un error en Nicaragua que fue cuando los tranques se quitaron. Yo sé que había mucha tristeza en Nicaragua y había muchos muertos y nadie quiere perder más víctimas porque en Nicaragua no queremos mártires, en Nicaragua queremos a las personas que estén vivas. Pero en el momento cuando se sentaron a negociar se perdió porque con estas dictaduras se puede hacer todo menos negociar porque ellos dicen que van a cumplir y nunca cumplen. Entonces, este es el momento, Nicaragua no puede perder más tiempo, Nicaragua tiene que estar unida y continuar denunciando, llamando a los congresistas, sacando todo lo que está pasando en Nicaragua por las diferentes plataformas sociales porque esta es la única arma con la que de verdad cuenta Nicaragua. Hace falta decir, repetir el sitio, es el centro Jorge Mascanosa y la ubicación es 250 South West, 114 Avenida. Ahí lo tenemos en pantalla. Al fondo de la gráfica está 250 South West, 114 Avenida y va a ser el próximo 16 de diciembre desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí, señor. Esto también, déjame decirte que es para tratar de recolectar fondos, además de la denuncia, para los familiares de los presos políticos. Esos hombres y mujeres que tienen a sus familiares presos por injusticia, porque por el solo hecho de llevar y levantar una bandera en Nicaragua ya está catalogado como terrorista. Dina, ¿cómo se procesa esa ayuda que ustedes recogen aquí? Para los familiares. Si están en Costa Rica y quieren ayudar y ayudan a personas en Costa Rica, es más fácil. El gobierno de Costa Rica ha abierto las puertas para ustedes. Pero, ¿cómo llega la ayuda a Nicaragua? Ese es un punto muy importante y es un problema que a partir de hoy va a ser más grave, porque precisamente el día de hoy, jueves 13 o 14 hoy, el día de hoy, jueves 13, el gobierno de Nicaragua en la Asamblea Nacional le quitó de un solo plumazo, como se dice, con una sola firma, la personería jurídica a más de siete organizaciones no gubernamentales que son las que iban a recibir una ayuda. Son claves. Y lo hizo a propósito porque sabía lo que había. Exacto. Porque el gobierno de los Estados Unidos destinó cierta cantidad, creo que son cuatro o cinco millones de dólares, para los organismos no gubernamentales que promueven la democracia y los derechos humanos. Y él le quitó la personería jurídica, principalmente al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que es una institución que desde el año 1990 está ahí trabajando para proteger los derechos humanos. Y ahora le quitó la personería jurídica, bajo el argumento de que no habían pagado los impuestos del año pasado, cuando su directora, la doctora Vilma Núñez, dice que no es cierto, que ella mantenía todos sus registros contables en el día. Pero nosotros sabemos ya cómo es que estos regímenes actúan. Siempre le buscan un pelito donde no lo hay, y si no lo hay, pues ellos lo ponen para quitarle. La personería jurídica, y eso sí es grave, porque cada vez más están cometiendo más errores y van cerrando más la poca brecha que podía haber para asistir a las personas que lo necesitan. Claro, porque de esta manera, al hacer, digamos, ilegal o inoperables... Es que no existe. Mira, les cancelaron los bienes. Los bienes, les cancelaron físicamente, les cancelaron los locales donde ellos estaban. Entonces, no les está dando oportunidad para que esta gente procesen. Ni siquiera les dejaron sacar los archivos que tenían. Es el caso del instituto que hace estudios en Nicaragua. También se lo quitaron. Y ellos estaban recibiendo ayuda y estaban manejando casos muy importantes de los presos políticos. Entonces, ellos le cancelan la personería jurídica. Entonces, ya no existen, ya no pueden recibir. Les cancelan las cuentas. Es imposible que saquen dinero, aún el que ellos tienen ahí, y aún para pagarle a los empleados de las instituciones. Ya no lo pueden hacer. Entonces, estamos viendo que cada vez más y más este gobierno está tratando de cerrar los espacios, los pequeños espacios que habían de libertades, y están cometiendo más errores, porque eso va todavía más en contra de ellos. Especialmente ahora, después de que ya se aprobó la ley Maznicki, están terribles, están como perros furiosos. Bueno, y hablando de leyes, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley... Gracias a Dios. Gracias a Dios. De una manera abrumadora. ¿Qué esperas que suceda? Bueno, ya están... Esto es síntoma de eso. A partir de que ya se... De que esa ley... Sí, de hecho, sí. Solamente hace falta que la firme el presidente Trump, que estamos seguros que sí lo va a hacer. Entonces, a partir de ahí, ellos están comenzando a tomar más represalias. El 6% de las universidades ya dijeron que lo van a quitar del presupuesto nacional, y eso sí va a ser un golpe terrible. Están cerrando los pocos espacios que hay. Sigue la represión contra los medios de comunicación. Siguen las detenciones ilegales. Y ahora ellos quieren salirse con un argumento ficticio, con los presos políticos. Dicen que para Navidad, para el 24, como regalo navideño, van a darle indulto a más de mil presos políticos. ¿Será que lo hagan o no lo hagan? No sé. Pero sí irán a sacar solamente a las personas que no son claves. Porque los que son dirigentes, que en verdad tuvieron incidencia y tienen ese carisma, que la gente lo sigue, eso no lo van a soltar. Este gobierno sigue cometiendo errores. Este gobierno va a caer dentro de poco. Y me alegra mucho que se le han puesto ya demandas internacionales en distintas cortes al gobierno de Daniel Ortega con crímenes de lesa humanidad. Cosa que no... En la década de los 80 también se le hizo, pero no prosperó. Esta vez yo espero que sí prospere. Por asesinato hasta de niños menores, de infantes. Atroces de niños, demasiado. Especialmente por eso. Son más de 53 niños infantes. Personas que han sido quemadas. Niños que no... Como el caso de Alvarito. Alvarito Conrado era un niño de 15 años que hace cinco días atrás hubiera cumplido sus 15 añitos. Un niño que lo que hacía era llevar agüita y comida a las demás personas. Un niño que decía, cuando le dispararon, porque él quería seguir ayudando, solamente decía, me duele respirar. Son casos terribles. Y entonces, yo creo que este gobierno va a seguir cometiendo más errores en la manera que sigan sancionando. Más sanciones y más sanciones y eso es lo que de verdad va a estar ayudando al pueblo nicaragüense. Porque con la aprobación de la ley Magnitsky hay una manipulación terrible en Nicaragua y quiero decirle esto a los amigos nicaragüenses que están allá. Todas las leyes y todas las sanciones que van no es contra el pueblo, es solamente contra la familia de Daniel Ortega y todos sus secuaces, que son la Corte Suprema de Justicia, que no hacen nada de justicia y todos esos jueces las van a pagar. Esas sanciones van contra la señora Rosario Murillo, contra todos los ministros y contra todos los del Consejo Supremo Electoral que no hacen nada. No hacen nada porque solamente son marionetas marionetas de una señora loca, loca y bipolar porque eso es la primera dama. Rosario Murillo está loca completamente porque cree que Nicaragua es su paisito. Ella se cree Alicia en el país de la maravilla. Recientemente, esta semana, un grupo de comerciantes muy respetables se reunieron en Nicaragua y le dijeron a Ortega que el país se encamina a una catástrofe económica. La catástrofe económica en Nicaragua ya llegó, los que no se querían dar cuenta porque para ellos todo está normal. En Nicaragua nadie en las calles anda caminando a esta hora. A esta hora son las 7 o 8 de la noche. En Nicaragua todo el mundo está dentro de su casa con temor porque la policía anda patrullando todas las noches, a todas horas. En la ciudad de Masaya, por ejemplo, que es una de las ciudades que se levantó como un ícono porque Masaya es un pueblo valiente, un pueblo guerrero. Masaya está siendo patrullada por la mañana, al mediodía y en la noche. Y cualquier persona que miren en la calle caminando como cualquier cristiano, simplemente lo coge la policía, lo mete preso y se desapareció. Y ya es culpable por el... Culpable de terrorismo y por agitación. Entonces, esas son cosas que en un país no puede estar normal nada. Y lo otro es que la catástrofe económica en Nicaragua ya llegó y qué bueno que la empresa privada se dé cuenta de que la única manera que pueden ayudar al pueblo nicaragüense es irse a un paro nacional total. Pero no lo quieren hacer porque dicen que las pérdidas económicas son irreparables. Pero yo les digo a ellos, las pérdidas de tantas vidas que dicen que... ¿Quién las paga? Dina, muchísimas gracias por tus palabras, suerte para tu pueblo en Nicaragua y suerte con tu programa Nicaragua en Portada. Un placer. Gracias. Y hasta aquí, amigos, este programa con Dina Díaz, presentadora de Nicaragua en Portada. Hasta la próxima. Gracias.